En su presencia, puedo elevarme a otra dimensión No sé cómo explicar, es algo fuera de la imaginación Me lleva más allá, más allá, más allá No hay nada similar, salvo sobre la altura Me lleva más allá, más allá, más allá No hay nada similar, experiencia sin igual Elévanme al lugar Señor, estoy listo Admiro tu presencia y en ti persisto Cosa que ojo no ha visto Amando tu poder, lo invisible conquisto Cuando tú sobrestaré, tu misión recibiré Dios más allá llegará a tu gloria Y recibiré victoria Ámbito asombrante, se siente tu gran desalistante Y paz que recibo constante Lugar abundante, respiro de tu aroma fragante Y veo destino radiante Es una aventura, viaje que me lleva a la altura Cuando llego él me da su ternura En su majestad que mi corazón capturo Y me pone su armadura Su presencia, puedo elevarme a otra dimensión No sé cómo explicar Es cerco fuera de la imaginación No lleva más allá, más allá, más allá No hay nada similar, salvo sobre la altura No lleva más allá, más allá, más allá No hay nada similar, experiencia sin igual Llévame al más allá, al más allá Donde te pueda encontrar contigo Quiero llévame al más allá, al más allá No se puede comparar, algo sobrenatural En tu presencia quiero perderme Entregarme solo a ti Sentir la esencia de tu potencia En ti Dios me quiero encubrir Y me elevaré A un nivel lleno de tu resplandor Admirador Un ambiente de grandeza Pues es su naturaleza Origen de toda realeza Cuando te elevado sientes y admiras su belleza De inmediato quita la tristeza Con tu bendición y presencia quiero más Dame de tu valentía, dame de tu paz Afarrada de tu mano voy a caminar A tu lado quiero estar Me lleva más allá, más allá, más allá Donde te pueda encontrar contigo Quiero llévame al más allá, más allá, más allá No se puede comparar, algo sobrenatural Con su presencia Quiero elevarme a otra dimensión No se como explicar Es algo fuera de la imaginación Me lleva más allá, más allá, más allá No hay nada similar Salvo su aventura Me lleva más allá, más allá, más allá No hay nada similar Experiencia sin igual Me lleva más allá, más allá, más allá No hay nada similar Salvo su aventura Me lleva más allá, más allá, más allá No hay nada similar Experiencia sin igual No hay nada extra Me lleva más allá, más allá, más allá, más allá No hay nada mandato